Música Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Android Como vemos de momento se encuentra en chino, ahí vemos el tuturito Vamos a entrar aquí a una cuenta Ahí está cargando Servidores elegir, de momento tenemos dos Vamos a dejar el segundo, que es el que nos recomiendan A elegir personaje, vemos aquí tenemos un guerrero orco Una maga elfa O un paladín humano Vamos a coger a la maga elfa, nombrecillo Ya no nos dejan poner más de 6 caracteres Y vemos que se trata de un MMORPG Vamos allá entonces, marcamos sobre la misión y lo mítico, se mueve automáticamente De momento va más fluido de lo esperado, nivel 2 La hora del... bueno, la del servidor no la nuestra Es raro porque solo es una hora antes, de diferencia Primera habilidad desbloqueada, vemos al nivel al que vamos desbloqueando las habilidades Van al revés, generalmente solo ven de abajo para arriba, en esta ocasión van de arriba para abajo Por acá, no sé qué me quieren Nos higías Llamamos A ver Si le damos el otro Va, son las misiones que lo he hecho sin más A ver, completas que correcto, estas son las misiones Entonces, que... a ver si me deja De rodar La sustitución está completada No podemos hacer nada Creo que no sé por qué no sale la bolita esa roja ahí encima Y exista bastante A nivel 12 parece que desbloqueamos aquí para mejorar las habilidades Tiene pinta de qué es eso Y ahora no sé qué está haciendo Se ha quedado ahí parada Pero ahora no puedes, claro Eh, vete ya para atrás Dale ahí a la misión No sé qué están aquí mirando a la fuente A ver, no sé si es algo de la fuente Ah, le damos el caramelito Mira, ahí lo tenemos Ahora sí No me voy a fijar lo que teníamos el caramelito al lado de la misión Ahí tenemos el hibrile Como dijimos, pues para mejorar las habilidades Se las pondría ya al tope Aquí me lo ponen ya todo al tope Perfecto Ya nos han mejorado todas Así acabamos antes Y a continuar Timber enemigo Vemos ahí el golpecillo normal Ya se lo ha matado No ha durado nada Luego por aquí arriba A ver si me deja Reclamamos por aquí Siguiente Esta de aquí abajo No sé si me dejarán Vemos cómo va completando las misiones por detrás Teóricamente ese es el check-in Y por aquí se puede hacer hasta cinco veces Mi ma No me dejas ver lo que es Reclamamos En individuos podemos hacer otra Aquí la primera nos la dejan a cero gemas La segunda ya nos costaría diez Tenemos quinientas Vemos ahí cómo nos da más orecio De momento el oro Pues yo creo que tenemos de sobra Para ir tirando Si necesitamos más Ya sabemos de dónde sacarlo Y de momento Vamos a seguir aquí Con las misiones normales Bien, aquí arriba Mira, nuevo aliado Nueva amiguita Ahí la invocamos Ah no, es para poliformar Yo pensaba que iba a ser una amiguita Se ve que no Se ha convertido en una maga de hielo Aquí que quiere Sale la bolita Esta roja Pero no se ve aquí nada Supongo que se puede mejorar Las habilidades En este momento Pues lo voy a dejar ahí Ya vemos que estamos en nivel 20 Recoger agua Tenemos aquí el tiempo Que dura Poliformada la amiga Aún dura bastante Y se ha activado A poco Generalmente Los par poliformados Durán ahí Segundo Y no es 30 segundos Una cosa así Aún dura bastante Matar a tres enemigos Montura desbloqueada Está completado Por aquí Habilidades Vea Todo vale Tapa una vez más Dele para atrás Parece que a nivel 25 Nos regalan ahí Durante una temporada El VIP Bueno que será Durante media hora Algo así Tres enemigos Falta uno Ahí está Venga 20 va a entregar Ahí nos lo han dado Usamos Usamos Ya somos VIP 1 Tiempo Espera Nos lo pone ahí encima 13-15 Más 30% De experiencia Lo que no sé Es lo que dura Ahora se está llenando La barrita Aquí de Shiba Oh pues sencillo Vida por 100% Tiene que caer rápido Mucho más rápido De lo que esperaba 200 de vida Y ya está Que te mantienes tú Por acá No sé si podemos reclamar Eh Claro está cambiando De mapa Quería ver Si me dejabas reclamar Por aquí algo Primero Aquí Aquí sí que me das Por aquí arriba No sé si son descuentos Aquí es 0 de 6 0 de 30 Yo creo que son descuentos Para comprar con dinero real Tiene toda la pinta Las misiones Ya vemos que las completa la llama Aquí más de lo mismo 0 de 30 0 de 30 A las veces que el pueblo nos compra Podemos darle para ver Pero correcto Esto es para comprar con dinero real Básicamente Ahora que nos quieres Tenemos ahí unas gemellas Y le damos aquí Las alas Vemos las que tenemos Eh No me dejes usar problemas ¿Por qué? Ya lo he dicho Las misiones van rápido Tarecamente aquí puedo mejorar A ver si me deja aquí Igual que el otro lado Mejor ahorro al tope Usa 1 en 1 Y aquí Ahí sí En el izquierdo En esta ocasión Para poner las alas de alto Las bolitas de experiencia Que tenemos Siguiente opción A desbloquearse A nivel 40 Estamos al 33 Por aquí no hay más nada Vamos Eso está de nuevo Equipamiento Los que no se ve esa gente Estamos aquí Más o menos que la una Solísimos No sabemos dónde dará el personal Así va bien Sin nada Seguramente si no llegamos A la que nos encontremos gente Empieza a ir ya tironcillos Así ir completando A ver Esta me recuerda a un MOBA La pistola La pistola era esa Se me parecía Por algún modo Por aquí no sé Que quiere salir a la bolita Imagino que serán aquí Las habilidades Sigue saliendo A ver qué podemos mejorar ¿A dónde me llevas? No sé Pasa a un lado Pasa para otro Anda paseando La misión no está completada Yo quería que mejoraras eso Igual es en el herrero Luego por aquí Nuestro personaje Trajes Expediencia Y fuera ¿Qué más? La montura A ver si tenemos Por mejor Sí, mira Pide esto 30 En el lado izquierdo Para poner ya el tiro No Me deja 4-1-1 Igual 0-2-70 0-2-80 Al derecho Hasta ahí ha llegado 4 estrellitas Que obtenemos Venga Ya lo tienes completado Vete a entregar Así que está ahí parado ¿Listos? Por aquí Y la montura Ya la vimos Otra opción Para modificar La montura Tenemos 0-1-1 Con cual nada Venga Tú sigue ahí ¿Qué me tienes por acá? Conmigo Creo que es una Dungueo Creo que me acabo de meter Ahora en una Dungueo 0-5 A ver Pues no A ver Que me dejas ver ¿Qué es eso? A ver si me deja Le damos Ah, es la mitigator infinita Es la mitigator infinita A ver Mira, ahí tenemos el primero Vida por 100 Bosecillo 37k de vida Sigue el automático Llegamos en nuestra vida 25k El primero debería de poder Tiempo No sé si tenemos Por ahí Ahí, vale Tenemos 55 minutos Para acabar con el bosecillo Bueno, será Digo yo Bueno, primero ya vemos Que lo limpiamos Pero antes de seguir Yo primero Continuaría mejorando A nuestro personaje Ahí está Primera fuera Vamos ahí Vale El botón de abajo De la derecha Va por el siguiente enemigo Lo saltamos Para el siguiente Sale Vamos en el izquierdo Con este igualmente Debería de estar bien poder Vemos ahí nuestra vida Creo que aguanta más Que de sobra El bosecillo también Tarda bastante En acabar con él Lo que sí que podemos hacer Es por informarlo Y así con suerte Le hace más daño Mira, por 4 y 4 Bueno, mucho más Tampoco lo hace Yo veo que baja lento De todas formas Por 30 Venga, acaba con él Venga, última Tandada ya por 10 10.000 de vida 2.000 Se acabó Vale, salte No sé qué nos queda aquí Tú continúa Para mejorar la montura Tenemos la habilidad Estadita de mejorarse Tú sigues 0 de 1 Marcamos Una opción A ver, vamos al personaje Títulos El único título que tenemos Que lo veo de momento Ahí nos rodan Ahí salimos Y ha continuado con las lecciones Y bueno Como vemos Es un último MRPG Sin mucho más Yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales